Los eixiños para todos ustedes que ustedes nos han hecho mucho apoyo para nosotros así que... ¡Salvanse turísticos! ¡Sí, amiguinitos! ¡Vamos, turísticos! ¡Ahí va! Salido con mano de piedra, barrio del tronco de la veda de Santa María. Salido con mano de piedra, barrio del tronco de la veda de Santa María. Salido con mano de piedra, barrio del tronco de la veda de Santa María. Salido con mano de piedra, barrio del tronco de la veda de Santa María. Salido con mano de piedra, barrio del tronco de la veda de Santa María. Salido con mano de piedra, barrio del tronco de la veda de Santa María. Salido con mano de piedra, Salido con mano de piedra de Santa María. Salido con mano de piedra de Santa María. A la gente, quizás todo lo mismo, quizás Llegué a caminar de los sueños, que yo de pronto lo digo Y que te han ido, que yo de pronto lo digo Y que te han ido Que si, que si, que no que no antes me pasaba Llegué a caminar de los sueños Y que van a cargarse, que se han ido Y que van a ser esa barriga paisana Hay que darme, hay que darme, hay que ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!